Y así está esta avenida amigos, esta calle, la vía LOAX, tanto domingo Está fatal Miren el camino cogido ahí Amigos, amigos, amigos Me encuentro en la vía más peligrosa tal vez de Latinoamérica Esta es la vía LOAX Santo Domingo Conecta Santo Domingo con la capital de los ecuatorianos Y bueno, me encuentro justo a la entrada de este primer túnel bajando desde Quito a Santo Domingo Y bueno, el motivo del polpoir, vine a hacer este reportaje por acá Es porque me dicen que no hay paso porque un río se ha desbordado Es la primera vez que escucho eso en mucho tiempo Por lo general siempre ha habido derrumbes en esta vía Y bueno, está tan peligroso que van a ver qué partes de la vía se han venido Todo el camino que he venido bajando, pues ha habido derrumbes Se han caído grandes piedras Y bueno, el peaje en la capital para venirse para acá, para Santo Domingo, está fatal Hay una cola de muchísimos, calculamos más de 10 mil vehículos estacionados ahí Que la policía no les deja pasar porque temen que pueda este río desbordarse Y esto pues pueda traer una catástrofe Así que amigos, bienvenidos a este reportaje en la vía LOAX Una de las vías, como les digo, más peligrosas de Latinoamérica Miren mis amigos Ya esa parte ahí, como que se quiere derrumbar también, ¿no? Y eso que les comento que no está lloviendo, ¿no? Pero miren Está fatal ya esa parte de ahí Justo en una curva, ¿no? Por ahí vemos que viene el agua Y pues, nada amigos, esto está tremendo Está muy, muy feo A ver, ahí viene subiendo un transporte Y miren el agua como está por el camino también Bueno Vamos a seguir avanzando Nosotros estamos Vamos aquí amigos Vaya Y miren nada más Esta Este lado de la montaña también, miren Se ha venido un poco abajo Y lo que quiero que vean Y es sorprendente y es asombroso Miren la cantidad de agua que está bajando por Esa Esa bajada de agua Esa cascada No sé cómo pueden llamarle Estoy aquí en una curva Miren la parte de acá abajo, amigos El río Qué crecido que está Wow Es increíble, amigos La cantidad de agua que está bajando Muy sucia, ¿no? Imagino que es por las lluvias Que últimamente Ha tenido, pues La capital, ¿no? Pero Esto está tremendo No sé si esto Algún rato se llega a tapar todo esto No tendremos acceso Y bueno Esta es la vía Aloak-Santo Domingo, amigos Y miren cómo Los carros vienen por ahí, ¿no? De bajada no veo que viene ni uno Porque como les digo Están todos Los carros están En el peaje de De Aloak No los dejan bajar, ¿no? Voy a ver dónde es la parte Donde el río se ha desbordado, amigos Sin embargo Vemos que sí Están subiendo Los transportes Aquí están subiendo Todos los vehículos, ¿no? Transporte pesado también Y eso que hay una parte Del río perdida Así que nada, amigos Voy a seguir bajando A ver qué nos encontramos más Acá Gran parte de la vía Se encuentra así con agua Lodo Está fatal, amigos Se ha venido llevando manos Y todo esto Miren cómo está por aquí La vieja Estamos Tandapi a un kilómetro La unión del Tuachi 27 kilómetros A Yurikín 32 Santo Domingo 50 Es increíble De allá viene el deslave De la parte de allá arriba Miren cómo está esto Está fatal, amigos Miren cuánta cantidad De lodo Hay en la vía A los lados De la vía También Y Y como verán Miren Esa parte De ahí También Está Full lodo Y madera Se ha venido a limpiar Sí Esto ha sido Creo que En la mañana Muy en la mañana Porque todavía son Las 10 de la mañana Miren cómo está la vía Y bueno, amigos Hemos Llegado así A Tandapi Por acá se ve Todo tranquilo No se ve Ninguna Ningún Atascamiento O alguien que esté Impidiendo el paso Pues Parece que sí hay paso Amigos Por acá Por Tandapi Más bien el río Que está acá al costado Sí se ve Que está muy crecido Y que por el lado De las montañas Hay pues Muchos deslaves Vemos cómo la tierra Pues Se ha venido Comiendo parte De la montaña Y miren El río está Muy caudaloso Y hemos llegado Aquí a Tandapi Amigos Vamos a ver Qué hay más allá De Tandapi Gente mía Aquí estamos En una calle De Tandapi Que vemos Que por aquí Incluso ha bajado Mucha agua Y pues Está mucho lodo Incluso vemos En la parte de allá Amigos Que Sigue bajando El caudal Miren Está todo esto Lleno de lodo En esta parte De aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué hay Por acá Hay un río Pequeñito Junto a esta iglesia Que está aquí Y Bueno Espero que conozcan Esta parte del río Miren Miren Está fuerte el agua Como baja Miren Aquí está de fuerte el agua Amigos Está bajando Este río baja Todo lo que es El Yunquín Y baja Santo Domingo Se une con el río Toachi Río Damas El río Damas Miren Eso por este lado Amigos Eso por acá Por Tantapi Está toda esa calle De allá también Que viene Bajando Full Full Lodo Vamos a seguir Vamos a seguir Bajando Santo Domingo Y como está Por allá pues Por si la emergencia Lo requiere Aquí ya está El cuerpo de bomberos Listo para Cualquier incidente Que Se presente En este día Porque miren La parte de arriba De la ladera De la montaña Pues si hay Mucha Mucho deslave ¿No? Miren la calle Como está Me imagino Que esto es A causa De las lluvias De la noche Toda la calle Está así toda Con lodo ¿No? Y por este lado Como les digo Vemos parte del cuerpo De bomberos Que está Pues aquí para Para cualquier situación Que se necesite Ya sea Evacuación O poner A buen recaudo A las personas De acá Los moradores Miren por la parte De ahí arriba No sé si ven La última Hacia arriba Del techo Hay una Cascada Que viene De lodo Y agua ¿No? Bueno amigos Vamos a ver Como está Yurikin También Bueno amigos Miren Así se encuentra Tandapi Ahora mismo Aquí queda Una gasolinera ¿No? La gasolinera De petróleos Y servicios Miren Como Toda la crecida Ha bajado Y ha hecho Gran daño En la gasolinera Miren Está totalmente Destruida Todo lo que son Los Los tanques De De la gasolina Pues no hay Ni uno Ya por aquí Miren Hay partes De 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 las cajas Pero grandes Rocas han caído Por la mitad Porque miren Como ha huequeado Todo lo que es La gasolinera O sea Le ha pasado Literalmente Todas esas rocas Y es que Viene desde allá ¿No? Justo en esta ladera Y Miren lo que ha causado Ahorita se encuentra Maquinaria De Maquinaria Pasada Limpiando El daño Que ha causado Las lluvias Ahí se encuentran También Los tanques Para Cualquier eventualidad Que haya ¿No? Tanques de Los tanques Para rociar Si hay algún Fuego ¿No? Los expintores De De fuego Se encuentran También ya Listos Ahí Miren este negocio También como ha quedado Y hay vidrios Rotos En la parte de ahí Porque imagino Las rocas caían Grandes rocas caían ¿No? Y miren Si se han metido Rocas en ese vidrio Personal del cuerpo De bomberos Se encuentra Pues por este lado También bajando Y al frente Quedaría pues La misma gasolinera Pero Del lado de allá Ahí estamos Los bomberos Ambulancia Los bomberos Wow Está tremendo Eso amigos Miren Increíble Está destruida Esa gasolinera De todas las lluvias Que han venido Por acá amigos Está tremendo Esto acá En Tandapi Bueno Vamos a ver Si nos dejan bajar Porque Porque pues No sabemos Que pase Más allá Está todo Fuego acá En Tandapi Está un lodo Las calles Eso a causa De las lluvias Amigos Bueno Es lo que hay Y bueno amigos Esto es Casi un kilómetro Para llegar A un lugar Que se llama La Esperanza Como podrán ver Se encuentra Maquinaria pesada Haciendo limpieza Ya que pues De esta parte De El camino Ha venido Este deslave Miren Por acá Se encuentra También Personal De Los agentes De tránsito De la EPMT Y bueno Así se encuentra Esta vía Ahí están Parece que ya podemos Bajarnos Vamos a ver Bueno amigos Como verán Ahora están Restringiendo El paso Para La subida Aquí Esto recientemente Porque no estaba así Miren como Como ya se está Viendo El tráfico Vehicular A esta hora Ya no les están Dejando pasar Ahora si para Quito Porque antes si Que les dejaban Pasar Yo a lo que venía Bajando Pues si veía Que carros subían Pero ahora si Ya los agentes No les están Permitiendo Pasar Para nada Miren Esto aquí En el primer Peaje que hay Acá Ahí está Dice Así que nada amigos Esto es en el Como les digo Antes del Primer peaje Antes de llegar A Yuriki Incluso esto Bueno Llegamos a la parte Del peligro A la parte Donde pues El río Se ha comido Muchísima Muchísima Cantidad De De Del camino Miren Si ven Está todo esto Tremendo Amigos Wow Es increíble La cantidad De tierra De camino Que se ha venido Comiendo este río Miren como está Peligrosísimo Esta parte de acá Está toda esta parte Del camino Ya carcomida Miren Y es por eso Que no les dan paso A los vehículos Que vienen Desde la capital No No les dan paso Porque Temen que esta parte De acá pues Sea muy peligrosa ¿No? Justo esto Aquí está en riesgo Este lugar de acá Por ello Todo está con señales Para que los carros Pasen por allá Y esta ha sido Amigos La causa De por qué No quieren dejar Pasar Pasar A los Vehículos Wow Miren Como ves Me acerco aquí Y es que claro Miren Está hasta aquí El camino Todo el río Viene por allá Se viene llevando Cables de luz También vemos Ahí en el agua Se ha llevado Cables de luz Y así está La vía Wow Esa parte De la vía comida Como ven La parte de acá Miren Se encuentra acá Personal De cuerpos De bomberos No sé si algún carro Se fue O se ha venido Porque Por aquí vemos Unas huellas De frenado De ahí ¿Sí ven? Y es que todo esto Amigos Está Peligrosísimo Miren Calas Acá Y todo eso El agua Como ha venido Wow Y así está Esta avenida Amigos Esta calle Y en la vía Loa Que están Todo el domingo Está fatal Tienen el camino Comido ahí ¿No? ¿Ven? Esta parte De ahí Está avenido Comiendo Y esto es cerca De llegar A Yurikín También ¿No? Y vaya La verdad Da un poquito De miedo Caminar Por este lado Porque No, la calle Está casi La mitad Está rota Amigos 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 Miren 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 Físima esta situación Amigos Por eso es que no hay paso Imagino que no haber paso En mucho tiempo Esos vehículos que están ahí Literalmente esperando En el peaje De De Loa Está tremendo Yo Pude venir Porque estoy en moto Pues Y De ahí la policía estaba atravesada en todo el peaje no con la patrulleros camionetas y no les dejaba no les daban paso para nada pero no les dan paso a ningún vehículo es por ello que no hay paso para venir a Santo Domingo amigos, aparte del camino está conmigo y también por la seguridad de las personas este es el reportaje que les traemos desde acá desde la avenida Loax Santo Domingo este es el primer peaje que hay luego de este hay otro peaje más espero que este material les haya gustado compártanlo con tus amigos suscríbase en el canal los nuevos activen las campanitas para que no se fiaran mis videos como siempre nos vemos en el próximo video pasenla bien amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El atractivo turístico o el atractivo de esta carretera es esa Harley Davidson allá, esa moto que está ahí, esa moto que muchos le tomaron fotos, le grabaron videos, es una Harley Davidson, la verdad no sé el modelo exacto, pero es un monstruo, tiene hasta música y todo, eso es lo atractivo de ahorita a la que la gente está como un poco entretenida, porque si está cabreada de estar esperando, pero esto es como que les hizo distraerse un poco, la policía está por acá, la gente aquí, y nada, viendo la hermosa Harley Davidson, si me acerco un poquito van a ver, mira, tiene parlantes por los cuatro lados, y acá es muy bonita, aquí los controles tienen en el volante mismo, en el timón que dio, Motor, es lo que está la gente ahorita, un poquito entretenida en esta moto, porque miren la fila, esta fila está interminable, ya pasa los bancos ahorita amigos, bonita la moto, y lo que está cerrado es por allá amigos, por allá hay un gran derrumbe que pues, han pasado volquetas, dice que hasta en antes la gente pasaba, o sea los carros pasaban, Pero ya, ya más de una hora la gente pues, está estancada acá, los vehículos sin poder moverse, como ven, gente por acá, y nada, Nada que se puede retornar aquí tu amigos, En casa, directo para el guero, grabándolo, para que lo vean primero yo, este es el blog de Jota, suscríbete ahora.